En la zona de la Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México, el número 25A del tercer callejón de Manzanares, resguarda la casa habitación más antigua del centro de esta capital. Cuando descubren la casa, que había sido vecindad, que había sido bodega, que por desgracia hay muchas partes atrás que ya no se pueden recuperar porque vieron agregados a lo largo del siglo XX, descubren que tiene una estructura que se llama la estructura mesoamericana, que funciona a partir de una sociedad prehispánica, el Calpuli. Las ruinas en que se encuentra este inmueble, la maleza y las habitaciones frías, dan cuenta de la historia que vivió esta casa. La peculiaridad, como pueden ver, es que tiene ventanas y esas ventanas son una importación típicamente española. Entonces ya hablas de un sincretismo, de una conjunción de las culturas, que tiene que ver si con una estructura mesoamericana, pero ya con agregados concretos venidos de España, que incluyen los marcos hechos de piedra y la disposición que tiene toda la casa. De acuerdo con el director del Fideicomiso del Centro Histórico, esta casa está contemplada en un proyecto para niños. El proyecto en general que queremos con la zona y que incluye a la casa, la casa sería una suerte de cuartier general, es un espacio para niños. De manera natural, esta construcción ya se convirtió en una especie de escuela, tú lo puedes ver como salones de diferentes tamaños. Entonces la idea es traer un programa que tiene Conaculta, lo que antes era Conaculta, ahora la Secretaría de Cultura, sobre educación a través de la música. Entonces no es tanto como una escuela de música, aunque tiene mucho de eso, sino una especie de sensibilización de la música. Pero también queremos traer talleres infantiles de distinta orden. El proyecto, que consta de tres etapas, contará con apoyo económico del FONCA y caminará de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y el INA. Se estima que el proyecto quedará concluido en 2017. Con información de Cristian Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.